Si pudieras verme en realidad Si pudieras ver lo que hay detrás De este corazón Y lo que puede aguantar Tú conoces todos mis secretos Mis trucos, mis defectos Yo cuento las horas Para tener tus besos Comenzó como un decreto Todo fue causa y efecto Y ahora te puedo encontrar Y sé que no existe un plazo Pero me matan tus labios Y ahí me quiero quedar Todos dicen que ya enloquecí Y yo les digo que sí Yo estoy loco por ti Si yo estoy loco por ti Y tú estás loca por mí Los dos sentimos lo mismo No tenemos que mentir Si yo estoy loca por ti Y tú enloqueces por mí Los dos sentimos lo mismo No tenemos que mentir Siempre es que te quieran No tenemos que mentir No tenemos que mentir No tenemos que mentir